¡Holi! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y pues nada, seguramente ya leyeron el título de acá abajo y estarán pensando ¿Qué pasa? ¿Por qué dices eso? Y ya me imagino su cantidad de comentarios negativos que van a poner acá abajo Porque ya leí los del video pasado donde hablamos de Girls' Generation Y ustedes luego atacar y ni siquiera se toman la delicadeza de escuchar todo o ver todo el video Entonces antes de que comenten una barbaridad, vean todo el video y entonces entenderán el porqué del título, ¿vale? Y pues sí, la noticia tiene que ver con este tema Y es que la verdad muchos de nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a decir o a hacer cosas Para poner siempre por encima a nuestros grupos, por encima de todos Y actualmente lo innegable del género es que muchos grupos que nosotros conocimos Y muchos otros grupos de por ahí 2006, 7, 8 Pues es que ya están quedando un poco allá Están dándole preferencia a sus actividades en solitario Porque pues bueno, sus carreras ya van por otro rumbo Muchos de estos grupos ya alcanzaron el éxito Muchos de estos grupos ya son conocidos a nivel internacional Entonces ahora hay que abrirle paso a las nuevas generaciones A los nuevos grupos que están exponiendo el K-Pop a nivel internacional A nivel fuera de Corea Así que si tú te quieres enterar por qué decimos que Twice es el nuevo reemplazo de Girls' Generation Quédate conmigo en el siguiente video para que te enteres de toda la nota Pero antes de comenzar con el video Te quiero recordar que si tú quieres seguir viendo más videos con noticias De tus idols de K-Pop favoritos Te suscribas a este canal Acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Le picas y te suscribes, es totalmente gratis Y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video con noticias a este canal Antes de comenzar con el video también les quiero aclarar Porque muchas personas me han preguntado en los últimos videos Que por qué ya no salgo en los videos Que si ya no me gusta salir en los videos Y pues bueno si tú eres una persona nueva en el canal Nueva y quiero decir como de últimos 4 o 5 meses para acá Bueno y si tú eres una persona ya un poco más de tiempo en el canal Como de unos 2 años o un año y medio Pues tú sabes la dinámica del canal Y es que cuando a mí no me da tiempo para ver videos Pero hay noticias muy importantes O hay noticias que son muy importantes que yo considero que se las debo de dar O que a mí me interesan mucho Pues hago esos videos con el puro audio y la imagen Porque es mucho más fácil Se edita más rápido Y por ende se sube más rápido al canal Entonces cuando hay actualizaciones y todas esas cosas Pues bueno son los videos que subo Y cuando a mí no me da tiempo grabarme Pero pues van a seguir viendo mi horrenda cara en muchos más videos Así que no se preocupen Así que dicho todo esto y aclarado toda esta cosa Pues bueno vamos a comenzar con el video del día de hoy Sin duda Girls Generation es un grupo de K-Pop Que llegó para dominar el mercado con su música y llamativas coreografías Un grupo femenino que intervino directamente en la labor de hacer del K-Pop Un género conocido a nivel internacional Pero si bien es cierto también que a pesar de haber conseguido múltiples reconocimientos Y haber impuesto una cantidad enorme de marcas y récords Que ellas mismas establecieron y superaron dentro de la industria Actualmente se trata de un grupo que se encuentra en un periodo de inactividad Principalmente debido a la apretada agenda que sus integrantes tienen de forma individual En 2015 el grupo hizo su más reciente lanzamiento musical Con la publicación de su quinto álbum completo titulado Lionheart Con el cual luego de más de un año el grupo vuelve a hacer su aparición en los escenarios musicales Lionheart se trata de su quinto álbum completo Luego de que en 2013 lanzaron su álbum Ad Got A Boy Posteriormente el grupo decide lanzar un mini álbum Y es así como en febrero de 2014 el grupo da a conocer Mr. Mister Para dar paso a sus promociones en Japón Y una serie de conciertos que las llevaría a diferentes países de Asia Es así como un año después el grupo anuncia que estarían listas para publicar un quinto álbum Lionheart hasta la fecha se trata de su último trabajo musical El cual consiguió ser el álbum más vendido del 2015 Superando a grandes grupos masculinos de la industria Es innegable la cantidad de premios logrados por este grupo de chicas Pero también es innegable que los tiempos cambian El público se vuelve mucho más exigente Y el mercado cada vez lanza más contenido Para que los fans tengan un panorama mucho más grande Y una gran variedad de grupos nuevos para escoger que escuchar Es cierto también que los grupos de K-Pop tienen al igual que todo en la vida Un final y aunque los fans se nieguen a querer aceptar este destino La verdad es que ninguno de los grupos es para siempre Y es por eso que hay que darle paso a las nuevas generaciones de grupos Que en el futuro se convertirán en los pilares del K-Pop Como prueba de ello en pasadas semanas se informó que el más reciente trabajo musical del grupo Twice Twice Costerland One vendió la cantidad de 165 mil copias en solo una semana desde su lanzamiento 5 mil copias más que su anterior trabajo discográfico Con esto Twice no solo se convierte en el grupo femenino con más ventas Sino que también logra arrebatarle el récord del álbum más vendido en una semana Al grupo femenino Girls' Generation Quienes durante 5 años habían tenido esta hazaña en sus manos Con el lanzamiento de su tercer álbum titulado The Voice Anterior a esta hazaña Twice había ya logrado algunos otros récords Como por ejemplo Como por ejemplo logró superar al grupo BTS Al tener más de 10 millones de reproducciones en su video TT En un lapso de 40.5 horas Por otro lado en pasados días se ha informado que sus videos musicales Han duplicado la cantidad de reproducciones en YouTube Y hasta el día de hoy 19 de noviembre del 2016 El video musical para Cherub ha rebasado los 100 millones de reproducciones Su video debut Like o A se encuentra con 102 millones de views Mientras que el video para el tema TT Tiene 55 millones de reproducciones en el canal oficial de Jwapay Poco después del debut del grupo no tardaron las comparaciones Entre SNSD y Twice Debido a la similitud de los conceptos La cantidad de popularidad que han ganado Pero lejos de ser un reemplazo para el grupo de S Entertainment Twice está abriendo paso por sus propios méritos en el K-Pop Consiguiendo gracias a su talento y popularidad Una fama propia lejos de escándalos o rumores ¿Habrá Girls' Generation por mucho más tiempo? No lo sabemos Pero lo que sabemos es que a pesar del tiempo que tarden en volver Los fans siempre estaremos esperando Por lo mientras podemos disfrutar de la música Que los nuevos grupos están haciendo para nosotros Espero y les haya gustado este video La verdad es que lo quería hacer desde la semana pasada Pero había otros videos y otras noticias que tenía que dar antes Entonces por eso vengo posponiendo varias noticias desde la semana pasada Ahorita leyendo en internet También me voy enterando que Girls' Generation Está dentro de los 5 grupos que más ventas hace de 2010 a 2016 Y esta lista la ha hecho Gaon Por acá les voy a estar poniendo una imagen con esa información para que la chequen Que no saquen álbum o que sus récords O que las marcas que este grupo ha establecido estén siendo superadas por otros grupos No quiere decir que este grupo se vaya a acabar Que vaya a dejar de sacar nuevos álbumes Yo creo que como fans Y lo digo no solo por ser So One Sino creo que en general de todos los fandoms Cuando un grupo ya deja de sacar álbumes O cuando ya deja de dedicarle tanto tiempo a las actividades Como grupo pues es más que obvio Que nos empezamos a dar cuenta Que el grupo pues ya va haciendo menos promociones Y paulatinamente irá desapareciendo un poco de la escena musical Pero cuando ellos decidan regresar Creo que como fans vamos a estar ahí Los vamos a apoyar Y es que todos estos grupos Llámese Girls Generation Llámese Big Bang, Super Junior Este... 21 Llámese cualquier otro grupo E incluso las mismas caras Si es que regresaran Pues creo que ya tienen a sus fans Y cuando ellos deciden regresar Pues bueno Sus fans los apoyan Esos grupos automáticamente Con decir que van a regresar Ya están en el primer lugar de popularidad Ya están en tendencia Ya están Sus canciones apenas son lanzadas Y ya están en los primeros lugares de descarga Y pues bueno Dicho todo esto Y dicho que pues bueno Twice no es el reemplazo de Girls Generation Sino que hay que darle Pues oportunidad Y hay que dejar que los nuevos grupos de K-Pop También empiecen a hacer pues su propia fama Que otra cosa que quiero decirles Es que sería como una aberración No malo Pero si sería como que Oh Que un grupo pues ahorita A estas alturas del género Llegue Y no tenga éxito Porque la verdad es que Todo el trabajo Todo el trabajo fuerte Todo el trabajo realmente pesado Y toda esta onda De abrir paso Al K-Pop A nivel internacional Pues la hicieron Todos estos grupos Todos estos grupos Que salieron En el 2006 7 8 9 2010 todavía O sea que a estas alturas Todos los grupos Que están saliendo Y que van a salir Pues ya tienen Prácticamente la mesa puesta O sea se escucha feo Pero es la realidad Ya ellos llegan Debutan Lanzan Con Vex Y hacen todo esto Pero porque ya tienen el público El trabajo ya está hecho Ellos nada más llegan A cosechar el éxito Que muchos de los otros grupos Sembraron Y es que no es malo Porque así es todo en la vida Los grupos que salgan Dentro de uno o dos años Pues la van a tener Un poco más fácil Además de que la era tecnológica Pues actualmente está en su apogeo Hace unos Cinco o seis años Diez años atrás El internet Apenas estaba empezando A despuntar El auge de los videos musicales Pues todavía Se veían a través De la televisión Entonces YouTube No era la plataforma Que es ahorita No todos los grupos Podían tener millones Y millones de reproducciones O sea que ahorita Un grupo tenga Más de cinco millones De reproducciones En menos de 24 horas Es como normal Pero diez millones En 24 horas Hace seis años Era como que Wow Esto es too much Esto es muchísimo ¿Saben? Era el boom Era la noticia El notición O sea decir que Un grupo de K-pop En menos de 24 horas Haya tenido No diez Haya tenido nada más Tres millones de reproducciones En 24 horas Era como que Son famosos Pero ahorita Ya eso como que Es ¿Saben? Ok Eso no es nada Pero bueno Creo que este tema Sería como Un muy largo Y tendremos que Hablarlo en un solo video Así que si ustedes Quieren que Hablemos sobre este tema Y echemos el chisme Sobre todo esto Pues bueno Acá abajo en los comentarios Díganme Y yo con mucho gusto Voy a grabar ese video No se los prometo Que sea la próxima semana Pero así como para Antes de que termine El año No es cierto Pero antes de que Si como por Inicios de diciembre Igual estoy planeando Hacer algo de navidad Pero no se si para este O para mi segundo canal Así que vayan Y suscríbanse A mi segundo canal Creo que va a ser el segundo Porque ahí puedo subir Videos con musiquilla Y de K-pop Y todas esas cosas Aquí igual Y haga algo de navidad Pero sería como curiosidades O temas de navidad Pero relacionado con noticias Obviamente Y ya en el otro Si es el desmadre De navidad Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video La verdad es que A mi me encanta Grabarles los videos Con noticias O videos donde tenemos Que dar nuestra opinión Porque miren A mi me fluye Naturalmente me fluye Todo esto Espero y no se pierdan El próximo video De noticias Obviamente Porque va a estar muy genial Vamos a hablar De chicos guapos De nuevos dramas De nuevas canciones K-pop Uh Un chorro de noticias De mucho chisme Así que pues bueno Si tu quieres seguir viendo Más videos como ese No olvides suscribirte Acá abajo Hay un botoncito Ya les dije no Pero bueno Los recuerdo Por si ustedes son de mente olvidadiza Como yo Esta el botoncito rojo Que dice suscribirse Le picas Te suscribes Así youtube te va a avisar Cada que yo suba Un nuevo video Pero para que te avise También tienes que Activar las notificaciones Así que Si estas en un dispositivo Movil Al lado de donde dice Suscribirse Hay como una campanita Le picas Le das Activar notificaciones Y pues bueno Cada que yo suba Un nuevo video Youtube se va a encargar De decirte Sabes que Shiro no Jume Ha subido un nuevo video De chisme coreano Ve y vea Pasa a ver tu video También te recuerdo Que tengo redes sociales Por acá te van a estar apareciendo Pero de todos modos Aquí en la caja de descripción Te voy a dejar todos los links Para que vayas y me sigas Porque la verdad es que Subo muchas cosas por ahí Seguramente por aquí en la pantalla Te van a estar apareciendo Otros videos Con muchas otras noticias Que he estado subiendo A este mismo canal Le picas Y te lleva a esos videos Vale Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Jume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye